Pasamos ahora al debate de la proposición no de ley sobre la detección temprana de los trastornos de alimentación en los menores de edad. En primer lugar, interviene para la defensa de su iniciativa la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Cascales. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, trae a debate una proposición no de ley cuyo contenido, estoy convencida, es de gran trascendencia para muchas personas en nuestro país. El Grupo Parlamentario Popular hoy pone encima de la mesa un tema muy concreto, minimizar el número de casos de trastornos alimentarios entre nuestros menores trabajando en su entorno educativo y para ello ser capaces entre todos de desarrollar medidas para poder detectar a tiempo los trastornos de la conducta alimentaria en las propias aulas de colegios e institutos, además de sensibilizar y concienciar para prevenir los graves problemas que pueden llegar a producir dichos trastornos en nuestros jóvenes. Espero que para todos y cada uno de los políticos que hoy ocupan un sillón en esta sala también esta sea una prioridad y sean ustedes conscientes, además de que sé de que el contenido es muy concreto, el contenido de esta proposición no de ley es muy concreto. Desgraciadamente, todos en nuestras vidas hemos tenido cerca o hemos conocido casos en los que existe una cruda realidad a nuestro alrededor sobre las devastadoras consecuencias que pueden provocar los trastornos alimentarios entre nuestros jóvenes. Los trastornos de este tipo de conductas alimentarias, como todos ustedes saben, se caracterizan principalmente por periodos o trastornos incontrolados e impulsivos de ingesta de alimentos más allá de unos límites razonables. No sólo la presión ejercida por la sociedad y la idealización mediática de cuerpos estilizados, sino también problemas psicológicos, de estrés, de ansiedad e incluso algunos factores genéticos pueden llegar a producir daños irreversibles. Estos trastornos suelen generar gravísimos problemas tanto físicos como psicológicos y además ya saben ustedes que suponen un verdadero calvario, no solamente para el paciente, sino también para la familia que lo cuida, puesto que estas enfermedades parten de condiciones muy complejas. En ese sentido, es cierto que en la vigente estrategia de salud mental del Gobierno, este tipo de trastornos es uno de los que se considera de especial seguimiento, tanto en su detección como en su tratamiento, y se contemplan también intervenciones específicas de apoyo a los familiares. También es cierto que existe la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, que trabaja en profundidad sobre el desarrollo de una alimentación sana. Pero definitivamente, desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos que no podemos conformarnos. Debemos seguir esforzándonos por buscar soluciones y, precisamente, una de ellas es hacerlo desde el lugar en el que se encuentran nuestros hijos y nuestras hijas, que es en las aulas. Eso es, precisamente, lo que mi grupo busca a través de esta iniciativa. Instar al Gobierno de España, en colaboración con las comunidades autónomas, porque ellas son las que tienen derivadas las competencias, y en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, instamos a que, desde ahí, se diseñen y ejecuten protocolos de actuación y detección de los trastornos de alimentación en las aulas. También proponemos algo tan esencial como la prevención, la sensibilización y la concienciación social, porque ello, ineludiblemente, todo unido podrá conllevar a una reducción del número de casos. Señorías, no cabe la menor duda de que este es un problema muy importante y es un problema de todos. Ya saben, como he dicho anteriormente, que las competencias sobre esta materia están derivadas a las comunidades autónomas y, por tanto, este no es un problema única y exclusivamente del Gobierno de España ni del Partido Popular, sino de todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y de todas las fuerzas políticas. Cuando sus señorías tomen la palabra, después de mi intervención para hablar sobre este tema, recuerden que ustedes también forman parte de algún Gobierno autonómico en este país y, por lo tanto, también son responsables de estos temas. Me gustaría que, por una vez, centrásemos nuestro debate no en buscar culpables, sino en buscar una solución para este grave problema, porque si no lo hiciéramos así, estaríamos siendo irresponsables e irrespetuosos con los jóvenes que padecen estos trastornos, pero también con sus familias. No centren su debate en la política de destrucción por el mero hecho de destruir, sino en la política de construcción para la búsqueda de soluciones reales a los problemas. Esta proposición no de ley supone un punto de partida, supone una búsqueda de estrategias conjuntas y unificadas para luchar juntos contra los trastornos alimentarios en las aulas de nuestros hijos y nuestras hijas. Una iniciativa que pretende buscar soluciones a través del diálogo y del consenso entre las administraciones públicas, porque eso es realmente lo que nos piden nuestros ciudadanos. Los niños, las niñas y los jóvenes que padecen este calvario no entienden de confrontaciones políticas y no entienden de competencias. Entienden el sufrimiento que padecen y es nuestra obligación evitar que estas situaciones se produzcan. Nuestra responsabilidad es buscar soluciones. Y la mejor solución, definitivamente, señorías, es poner los medios para que nunca lo padezcan. De ahí que la prevención, detección y concienciación en las aulas deben ser las bases de nuestro trabajo. Espero que sus intervenciones se ajusten a lo que les acabo de pedir, responsabilidad, porque ustedes también gobiernan en comunidades autónomas y altura política para con nuestros jóvenes, sobre todo con los jóvenes a los que podemos ayudar y evitar a que sufran en cualquier momento de su vida algún tipo de estos trastornos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Intervienen ahora las portavoces de los grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Ciudadanos, el señor Álvarez. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver. Nosotros hemos presentado una enmienda con siete puntos porque creemos que esta proposición no de ley, que evidentemente no creo que haya nadie que pueda votar en contra, es como siempre del Partido Popular, como muy etérea, como muy poco concreta. Y hay una parte que a nosotros sí nos choca, que dice en la proposición no de ley que hay que promover las campañas de prevención, sensibilización y concienciación social. Pero si a la vez permitimos que durante las campañas de sensibilización haya campañas de publicidad mucho más potentes, mucho más fuertes, haya páginas web que promueven la anorexia, por ejemplo, o la bulimia, pues no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros creemos pertinente que dentro de estas campañas de prevención ataquemos algo que creemos que es fundamental, que es estas publicidades que sí realmente hacen muchísimo daño, esta búsqueda de la belleza femenina que roza la delgadez extrema, esta búsqueda de la juventud perpetua que hace que muchas niñas caigan en estos trastornos de la conducta alimentaria y por eso creemos pertinente que aunque el Partido Popular quiere que en colaboración con las comunidades autónomas, por supuesto, y dentro de la conferencia sectorial de educación y también de sanidad, creemos pertinente complementar esta proposición no de ley con estas medidas que realmente sí chocan frontalmente contra este problema. Tenemos ejemplos en Europa, por ejemplo, en Francia, donde las fotografías comerciales de modelos alteradas por software de procesamiento de imágenes tiene que poner en una parte bien visible, que es una fotografía retocada y que no cumple este precepto, puede suponer multas de hasta 37.500 euros o que las agencias y las pasarelas que utilicen modelos con índice de masa corporal inferior a lo establecido a través de un certificado médico puedan sufrir sanciones de hasta 75.000 euros de multa o como en Italia que las páginas web que fomentan la anorexia y la bulimia pueden tener penas de cárcel de hasta dos años y multas de entre 10.000 y 10.000 euros. Es decir, nos parece muy bien que en el colegio todos los profesores estén muy atentos a detectar este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Pero si esto no lo complementamos, atacando principalmente donde creemos que está la fuente o una de las fuentes principales que empujan a nuestros niños y a nuestras niñas a tener estas conductas de cánone de belleza social que realmente acaban en grandes tragedias no solo para los niños y también para las familias, creo que estaremos otra vez haciendo un canto de sirena, haciendo una bonita canción, pero con una melodía que al final nadie va a acabar aprendiéndose. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de la señora Rodríguez del Grupo Confederal. Gracias, presidenta. Bueno, pues compartimos un poco la lectura que se ha hecho ahora mismo de esta proposición de ley en la medida en que, como viene siendo habitual por parte del grupo proponente, no profundiza en realidad en la cuestión que nos ocupa. A mí me parece aparte preocupante que cuando se hacen estas proposiciones no de ley, que las hemos llamado papel mojado, brindis al sol, simulacros, lo que queráis, aún por encima de las intervenciones se diga, oye, no podemos hacer política de esto. Pues entonces no entiendo por qué estamos en el Congreso de los Diputados. Yo creo que el tema que nos ocupa es importantísimo y me sorprende enormemente, por cierto, que precisamente si una se para mirar cuáles son los datos que nos encontramos de personas que tienen trastornos en la alimentación en menores, nueve de cada diez son niñas, no niños, me sorprende que esta iniciativa no tenga perspectiva de género. Por tanto, nuestras enmiendas van en este sentido. Por una parte, a introducir en cualquier tipo de actividad o plan de acción o medida que se quiera poner en marcha una perspectiva de género porque consideramos que es necesaria, en segundo lugar, a impulsar que todas las autoridades audiovisuales tengan en cuenta, bueno, pues tanto estas iniciativas como esa perspectiva de género. Porque desde luego los roles y estereotipos de género y los cánones de belleza que sobre las mujeres se trasladan en los medios de comunicación, yo creo que son a día de hoy una de las, bueno, pues podríamos decir una de las cosas fundamentales por las que siguen existiendo estos trastornos en la alimentación y afectan de sobremanera en las mujeres. Creo que esto es un debate en el que no podemos simplemente posicionarnos y punto. Y que no es que esté mal o bien votar a favor o en contra, pero desde luego yo creo que muchas veces estos cánones de belleza y estos estereotipos se trasladan porque existen ideologías machistas detrás de muchas de las decisiones, políticas institucionales, comunicativas, etcétera, etcétera, de las personas que están detrás y por tanto me parece fundamental que sí que hablemos de política, que llamemos a las cosas por su nombre y que le pongamos todas las medidas en marcha para que esto se cumpla. Por cierto, cosas que ya dicen nuestras leyes. En realidad no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Yo creo que la ley de igualdad da margen de sobra para entender que, bueno, pues que en los medios de comunicación, por ejemplo, no se pueden permitir ciertos anuncios si favorecen ciertos estereotipos y ciertos roles de género. Así que, por supuesto, esperamos que sean aceptadas nuestras enmiendas y esto condicionará nuestro voto, pero porque aquí creemos que en una comisión como esta también tenemos que hacer política y política en realidad es pensar y acordar cuáles son las mejores soluciones para los problemas que tiene la gente de nuestro país. Por tanto, esperamos que sean aceptadas nuestras enmiendas y muchísimas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del señor Meijón del Grupo Socialista. Muchas gracias, presidenta. En términos generales resulta imposible votar que no a esta iniciativa. Sitúa el problema en dos grandes ámbitos, como es el ámbito de la educación y el ámbito de la salud, desde los que se pretende afrontar con las mayores tasas de éxito los trastornos de conducta alimentaria. Además, implica también a las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial y el Consejo Interterritorial y estamos de acuerdo en ambas cuestiones. Si acaso reseñar su referencia a que es necesario continuar, así lo dice en su iniciativa, con el trabajo parlamentario emprendido en la décima legislatura en el Congreso. Porque lo que está visibilizando con eso es la escasa acción del Gobierno con respecto a esta temática. No hacen alusión a ninguna iniciativa en marcha. Simplemente instan al Gobierno a que empiece a actuar en esta dirección. Por cierto, sería injusto decir que las comunidades autónomas no han tomado medidas en este sentido. Hay muchas comunidades autónomas que sí han iniciado trabajo en ese tema, tanto de formación de profesorado como otro tipo de acciones. Esto no viene mal, porque todo lo que sea intensificar en esta cuestión nos parece perfecto y que sea el Gobierno quien promueva intensificar estas cuestiones con las comunidades autónomas nos parece muy positivo. Pero lo que sí es una realidad palpable es que los grandes recortes efectuados por este Gobierno en Sanidad y Educación se han traducido efectivamente en esta inacción, por lo menos hasta el momento presente. Por lo tanto, votaremos a favor de esa iniciativa, incluso si no acepta nuestra enmienda. Ya se lo anuncio así. Una enmienda que aborda el papel de las redes en el incremento de estos trastornos, redes al alcance de muchos de nuestros adolescentes y contribuye muy en serio al peligro con que nos enfrentamos. Entre 2010 y 2016 se incrementaron un 50% los casos de trastornos de conducta alimentaria entre la población de 6-12 años. Estos trastornos son además la tercera enfermedad crónica entre adolescentes y preadolescentes. Lo sufren el 6% de los niños entre 8 y 18 años, niños y niñas, y el 11% están en riesgo de poder padecer este tipo de trastornos. Y la anoresia, no nos olvidemos, es la enfermedad psiquiátrica con la tasa más alta de mortalidad. Volviendo a las redes, si ustedes buscan, por ejemplo, dietas para adelgazar sin que se enteren mis padres, obtendrán ustedes 160.000 referencias. Si buscan vomitar para adelgazar, encontrarán ustedes 137.000 referencias. Cierto que algunas de ellas están hechas a propósito para que los que entren vean los peligros que hay. Pero muchas de ellas no son así. Les puedo hablar de otra que se llama, o que se titula, ¿Cómo ser anoresica sin que se den cuenta? Y dice, en este blog se dan consejos para aprender a hacer una anoresia saludable. Cierto que es un problema de difícil solución. Cierto que se cierra, además, una página y aparecen otras. Y cierto que se trata de un problema difícilmente resoluble a nivel de un único país. Las plataformas de afectados reclaman una ley, como mínimo, en el marco europeo para esta cuestión. Pero creo que el Gobierno también puede actuar e impulsar en el marco europeo una legislación marco con este motivo. Y, por supuesto, como antes decían algunos interminentes, pueden hacer leyes propias que puedan sancionar adecuadamente y cerrar de oficio estas páginas. Sin más, simplemente vamos a reiterar nuestro apoyo a esta iniciativa y sí nos gustaría que se apoyara nuestra enmienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Cascales, ¿acepta las enmiendas presentadas? A pesar de que ninguna de ellas trata el tema concreto que hemos presentado en nuestra proposición no de ley, estamos intentando integrar todas aquellas que creemos que van a enriquecer el texto final. De acuerdo, muchas gracias. Pasamos ahora al debate de la proposición no de ley sobre la revisión del protocolo básico.